Nos sorprendió el hecho de que haya salido un ex funcionario de la municipalidad como el concejal actual Burú, quien hasta el 10 de diciembre era presidente del Consejo Deliberante a hacer estas manifestaciones de persecución, la verdad que nada más lejos que eso. Las personas que han regresado a la municipalidad son empleados de la municipalidad, no son empleados del Consejo Deliberante, solo que antes del 10 de diciembre desde el Consejo Deliberante pidieron la ascripción de estas personas y bueno, ahora como se está en la etapa de reorganización de la municipalidad, nosotros necesitábamos del recurso humano y bueno, hemos pedido que regresen al municipio y se le ha asignado la tarea, lo que pasa es que a veces les cuesta asumir que ha cambiado la realidad, en el Consejo Deliberante de lo que hablábamos con quien es la Presidenta actual, Susana Costa, la profesora, estaba sobredimensionado, era gente que me decía que no necesitaban tanta gente, bueno, igualmente al margen de lo que haya manifestado la Presidenta del Consejo, nosotros estamos en una etapa de reorganización y bueno, estamos asignando recursos humanos donde consideramos que hace falta y para nosotros el recurso humano de ellos es muy valioso, tienen experiencia al haber sido funcionarios anteriormente para que presten las tareas en donde han sido asignados, en las delegaciones pertinentes, en obras públicas, otros. La verdad que nosotros estamos contentos, sabemos que trabajamos con seriedad, no hay ninguna connotación política, quiero totalmente desmentir de ninguna manera, es parte de la reorganización que se está realizando en el municipio, les pedimos por favor que no malinterpreten porque necesitamos recursos humanos, son gente valiosa, gente que ha sido funcionaria y bueno, hoy necesitamos que preste el servicio dentro de donde ellos pertenecen, ellos son empleados de la municipalidad, no del Consejo Deliberante. ¿Había muchos empleados en esta situación? Hay un par de empleados más, que bueno, por etapa, porque no es cuestión de traer y no tener asignado el lugar, de a poco se van a ir reaccionando los lugares, en esta primera etapa se ha considerado dentro del Ejecutivo y dentro de lo que se ha conversado con las diferentes áreas donde se necesita. Bueno, por eso ya se le ha dado el destino que correspondía y vamos a seguir trabajando, ellos son parte de la familia municipal y siempre con absoluto respeto. Desde la oposición también se ha marcado que sería una forma de presión, sobre todo para que sea aprobado el presupuesto 2016 y que también dicen que no se ha presentado aún y es una falta del Ejecutivo. No, no, no es falta. Primero que no hay ninguna intención de presionar sobre la aprobación del presupuesto. Nosotros lo vamos a presentar seguramente en la próxima semana, el presupuesto. Ellos están en la voluntad de estudiarlo, analizarlo y si lo quieren aprobar, lo aprueban. Si no, no hay ningún problema porque se trabaja como se ha trabajado en muchísimas oportunidades. En el caso del gobierno de la provincia no se aprobó por la reconducción. Nosotros vamos a plantear el presupuesto, el hecho de que las sesiones se hayan iniciado también más tarde, queremos hacer algo serio y lo vamos a mandar, no tenemos ninguna intención. A veces quieren disfrazar una situación normal porque son empleados de la municipalidad, no son empleados del Consejo Deliberante. Eso reitero para que quede bien en claro. Bueno, ellos pertenecen al Ejecutivo Municipal y no al Consejo Deliberante. Nosotros lo que estamos haciendo, lo vuelvo a reiterar, es una reorganización del recurso humano. Sabiendo aún más que ellos son personas y ciudadanos importantes y empleados importantes porque han tenido la experiencia de ser funcionarios. No hay ningún tipo de persecución política. Ellos estaban acostumbrados a esas prácticas y creen que uno hace lo mismo. Todo lo contrario. Y lo pueden dar fe la mayoría de los empleados que tenemos el mejor trato como corresponde. respetamos a todos y la gestión no tiene ningún color político. Debemos y estamos obligados a dar soluciones a todos los vecinos del departamento.